El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno, de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto, hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes, y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar, tanto el titular como los directores, sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política, y como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa argentina de la voracidad fiscal se terminó, lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más, ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Como reza el principio que el Presidente anunció el 10 de diciembre, en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin INADI y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien.